Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste, te cayó una pluma en toda la frentecita. Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor, cuando vos naciste, te cayó una burbuja en toda la frentecita. Eh, señor, eh, perdón, ¿tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? Eh, tengo, pero para ponerse en las manos. Te pregunto para ponerme en la fila, idiota. Ah, sí, tengo, tengo. Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? Ah, yo, profe. Muy bien, Kiko, ¿alguien más? ¿Pero qué? Hola, ¿en qué llegaste? Pues en colectivo como todos. ¿Cómo, no manejas? Eh, no. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¿Qué pregunta tan idiota? Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás. No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera. Gracias. Buenas. ¿Se puede? ¿Adelante? Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas. Entiendo. Es muy fría conmigo, su deseo sexual está muy bajo, se acuesta en el borde de la cama, me da la espalda. Entiendo, entiendo, entiendo. Mire, se les he estas pastillas. Solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo, las pastillas se van a disolver. Y eso le va a despertar el deseo sexual. Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro. Gracias, doctor. Espera. Una, dos, tres, cuatro. Ella es grandota. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi amor, te traje un juguito para que te refresques. Gracias. ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Ah, yo también voy a tener. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, quiero nombre. Ay, quiero nombre. Ay, yo también. Buen día, profe. Buen día, alumno. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber. ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más nos va a importar? Que te vayas a la dirección. No, pero ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero, profe, yo voy a decir, vengo. No, pero, pero, yo voy a decir, vengo. A la dirección. Pendejo malcriado. Juliana López. ¿Acá? Marco Sandrada. Presente. ¿Qué te importa? Tú esta saldaña. ¿Qué te importa? Permiso. Adelante. Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo. Sí. Yo te voy a enseñar una foto de un asesino y vos me vas a decir con qué características vos lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños. A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Fácil, el trabajo es el mío. Muy bien, muy bien. Tiene un solo ojo. No, pero la foto es de perfil, maestro. Retírese. Por Dios. El siguiente. ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dale. Lo más fácil del mundo. Vale. Tiene una sola oreja. La foto es de perfil, hermano. ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate. El siguiente. Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa lentes de contacto. ¿Tenía lentes de contacto? Espérame un ratito. ¿Usa lentes de contacto? No, le dije yo. Amigo, usted está perfecto. Queda contratado. ¿Cómo supongo que usaba lentes de contacto? Tiene un solo ojo. Una solo ojo. Deja donde se va a contratar los anteojos. ¡En un huevo! ¡No! El siguiente. ¿Se puede? Adelante. Gracias. Sí, dígame, ¿qué le pasa? Mire, Doc, yo tengo una mujer que está muy buena, doctor. Es divina, es divina. ¿Pero qué le pasa a usted? Dígame. Espérese. 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 Me ven dos veces en el día, pero mira. ¡Dame el pan dulce, ¡dame el pan dulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar, Feliz Navidad. Tú y yo no hemos cenado juntos. En segundo lugar, Francia. Y en tercer lugar, yo soy suelta columna. No me puedes hacer movimientos muy bruscos. Allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien. Con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así. Ven, para... No, despacio. Ven el cuello, despacio. Porque lastimas a la gente. Bueno, me estás acá. Agadas así, agadas así y sacas el celular Y para unas zapatillas ¿Cómo es alguna zapatilla? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí ¿Susos de hemodoides? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí agadas un pie, quitas la zapatilla, agadas el otro pie y quitas la otra zapatilla ¿Ya me puedo levantar? No Ok, ok, ok ¡Así se hace! Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, quiero hacer este video, es de urgencia, no es un video de humor, ya quisiera que fuera de humor, pero es totalmente lo contrario Estoy en peligro y es muy probable que ya no pueda subir mi contenido a las redes sociales Por lo siguiente, hay una página en Facebook con el nombre Cachetes que suben mis videos desde hace mucho tiempo Y muchos de ellos son muy virales ¿Qué pasa con esto? Esa persona, aparte de subir mi contenido, se hace pasar por mí respondiéndoles a todos ustedes, a muchas de ustedes Que me siguen, que siguen esa página en Facebook pensando que soy yo y les respondo a ustedes como si fuera yo Hace estados felicitándose por sus logros y ustedes le comentan ahí y ustedes piensan que me están respondiendo a mí, pero no le están respondiendo a esa persona En resumen, cuando quiero subir un video, Instagram, Facebook me rechaza porque piensan que mi contenido, que yo soy el falso Este es el link que se hace pasar por mí, esta es la persona que se hace pasar por mí y esta es la persona que va a causar de que yo no pueda subir más videos Necesito su ayuda en este momento, si es que algún día se rieron o si es que les gusta ver mis videos y que les gusta ver la parodia de Cachetes y la familia Si es que quieren seguir viendo Cachetes, necesito que esa cuenta ya no esté más en Facebook porque si no, no voy a poder seguir con esta parodia que tengo para darles y entregarles Lo que les voy a pedir es que ahora vayan a ese link, piquen los tres puntitos y vayan a reportar perfil y después a reportarla como cuenta falsa, amigos Ayúdenme a que esta cuenta desaparezca, a que este farsante ya no siga subiendo mi contenido Así yo voy a poder seguir subiendo mi contenido limpiamente e ilegalmente y seguir divirtiéndoles que es la principal función desde el día en que empecé con esto Les quiero mandar un beso enorme, decirles que muchas gracias de nuevo por todo el aguante que me dan a diario Que hay mucho más para entregar, pero todo va a depender de que se hagan las cosas bien Los quiero chicos Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes detrás de mí con el río? ¿Hay alguien detrás de mí? Cálmate, cálmate No, no, no te asustes, soy Kiko Soy Kiko Y te llevaba para... Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo así? ¿Cómo tienen detrás de policía? ¿Cómo tienen detrás de policía? Soy Kiko, no me tengas miedo ¿Cómo te voy? ¿Mandarte a tres perdonas? Oh, sí, estás cerca de donde yo estoy Tu cara de policía Toca de policía No, no, no me decís bien, decís bien Acá tengo mi pistola Claro, claro Ya te veo pues Ya perdiste, hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá de mi parte y de acá para allá de tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? ¿Qué robaste acá? ¿Tú por qué me estás robando acá? ¡Tú deberías haberme tomado allá! ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve... Toma ¡Perfecto! Bueno, dame la cosa, dame celula, dame celula, dame celula ¿Ves? ¡Así se hace! ¡Ay sí! Todo el mundo dice que Kiko no obtuvo éxitos, ¿no? Todas las cantaba el chavo ¡Pues claro que no puedes! Yo tengo mi éxito y es el Zapito Es muy fácil de saltar la lengua, meter la lengua y a cantar el Zapito ¡Ay! ¡Ele va, eh! ¡Ah, un! Dijo ya un Zapito ¡Ah, un! Dijo ya un Zapito para mí ¡Tos Zapitos hacen, ah, un, un! ¡Tos Zapitos hacen, ah, un, un! ¡Ja, ja, ja! Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? ¡Aww! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío, les encanta tomar con hielo ¡Ah, pero nadie llena la cubetera, eh! ¡Pero para qué la vamos a llenar! ¡Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo! ¡No, señor! ¡No! ¡Esta es la clava que se carga de llenar la cubetera! ¿Para qué? ¡Para que el Señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, eh! ¡Tomen su jugo frío! ¡Ah, porque sí son buenos para pedir algo rico para comer! ¡Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito para que se sienten a morfar! ¡Pero cuando hay que llenar la cubetera, nadie aparece! ¡No, señor, no! ¡Este clava se cansó! Ya me reté, no me tenés que retarme, ya me grité solo, voy a llenar esas cubeteras ¡Uy, este, ¿qué le pasa? Amor, allá está la vecina ¿Está vecino? Anoche vi salir a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? ¡No, no creo que ya tenemos! ¡Vamos! ¡Hola, Besi! ¡Hola, Besi! ¿Vecino, cómo está? ¿Cómo anda, vecina? ¿Usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salir a un médico de su casa, entonces dije... ¡Ah! Eso no es nada, vecina, yo el fin de semana vi salir un policía de su casa y no en la comisaría ¿Cómo que un policía? Eso no es nada, vecina El número que usted marcó está haciendo tarea, si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire es su problema ¡Pero mi hijo, no lo joda! ¡Dame! ¡Mira quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! Una dimosna para el chiquito 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 Una moneda para el chiquito ¿Qué me estás jodiendo? Una dimosna para el chiquito Voy a pasar de nuevo Una dimosna para el chiquito Ah, no, este es un estafador, mentiroso y ladrón Ahora le voy a quitar toda su plata ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? ¿Sinvergüenza? Una moneda para el chiquito, una moneda para el chiquito ¡Anda a laburar! ¿Qué haces mintiéndole a la gente? Señor, te voy a decir la verdad Yo en realidad veo Pero tenga compasión de un arma en pena El chiquito está enfermo Yo lo estoy cubriendo porque necesita plata para sus medicamentos Bueno, tenés razón, tenés razón ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy el sábado mudo que pide en la esquina Mami, apúrate que solamente quedan tres palitos de frutilla Eh, dame tres palitos de frutilla ¿Cómo no, caballero? Aquí tiene Muchas gracias No, por favor, usted En la vida hay gente mala Gracias a mí, hoy aprendiste una lección ¿Pero sí? ¿Tú? ¡Gracias! Hola, linda Hola ¡Ay, qué onda más seco el tuyo! Ya la gente no tiene ni moro Hola ¿Este está mejor? Buenas, señor, dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé a ti, eh? No me reí ¡Le estoy pidiendo sus iniciales! Jaja ¿De qué te di, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a empezar de ir y no te expondo ¡Dame tus iniciales! ¡Ja, ja! ¡Ey, qué onda! Ahora, consistosas, no deshabla la panadería ¡No, no, 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 no! ¡Te vas! ¿Qué haces? ¡Gorda, no te puse los cuernos! ¡Rubén, tengo los mensajes! ¡A ver, los mensajes! ¡Te extraño mucho, hay que verlos! ¡Es una amiga que no veía hace mucho, gorda! ¡Estuvo muy rico! ¡Fuimos a un restaurante y estaba muy bueno! ¡Me hiciste gritar como nunca! ¡¿De la risa?! ¡Rubén, tengo los audios en él, los audios! ¡Me encantas! ¡Me encanta, me encanta todo lo que haces! ¡Sos muy sexy! ¡Venite esta noche para casa! ¡Mi mujer salió! ¡Te juro que no se va a enterar! ¡Es la letra de una canción que estoy escribiendo! ¡Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, eh! ¡Ay, no sé qué decirte! ¡Mande! ¡Hola, cachetes! ¿Cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? ¡Sí, ella está acá, señor! ¿Está en la cocina? ¡No! ¿Está en la sala? ¡No! ¿Dónde está? ¡Acostada! ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿Dónde estará con COVID? ¡Yo no sé cómo se llama ese hombre, pero están ahí hace dos horas! ¡Ah, ok! ¡¿Qué?! ¿Dónde está el bebé de la casa? ¡Papá, que ya estoy grande! ¡Ya sabe cómo es grande! ¡Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de mierda! ¡Aquí estoy, papá! ¡Aquí estoy! ¡A ver, tosa! ¿Tosa más? ¡Tosa! 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 ¡Siga! ¡Siga! ¡Listo! ¿Qué tengo, Doc? ¡Tiene tos! ¡Muy bien! ¡Entonces lo vemos en mi alcohol! ¡No, doctor! ¡Espere! ¿Qué pasó? ¡Es que tengo otro problema! ¿Qué problema? ¡Lo que pasa es que diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana! ¡No! ¡Eso no es un problema, Kiko! ¡Todo mundo lo hace! ¡Sí! ¡Pero es que yo me levanto a las 8! ¡Por eso! ¡¿Qué?! Me dijeron que por acá estaba el brujo que sabía Ah, debe ser por ahí Señor brujo Perdón Me dijeron que usted lo sabe todo ¿Así es? ¿Me puede leer la mano? Tome asiento Permítame su mano Sí Bien Acá me dice que usted tiene 3 hijos ¡Sos un mentiroso! ¡Tengo 4 hijos! ¿Eso es lo que cree usted? ¿Cómo que es lo que yo creo? Yo cuando pierdo plata en mi casa ¿Y eso de quién será? Si está en el piso nadie lo quiere y si nadie lo quiere yo sí ¡Mami! ¡Ay, qué! Por si acaso tú no has visto Digo, por si acaso Por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? ¡Nada! Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos Que son muy parecidos a los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela ayer ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás Yo llamarte mentirosa, no Piensa que aún es idiota Yo sé que esa torta que tiene ahí es mi idea ¿Te escuché? Hola, ¿con el club de la zapatilla? ¿El club de la zapatilla? Dígame Me ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, sí, mire Hace dos meses que quedo comprando un par de zapatillas Y no he podido ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? No tengo plata Juancito Diga, profe ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? Ah, qué fácil Roma tiene al Coliseo Romano ¿Y París? La Torre Eiffel Muy bien Jorgito ¿Vos? ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Ah, qué ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí, ¿Y Argentina? Al Obelisco Muy bien Yo tengo una ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que Perú tiene las ruinas del macho Pichu ¿Y el anciano? ¿El Pichu del macho en ruinas? Sí, soy Son 50 o 30 veces Ey, ustedes dos Presten atención Si no quieren estar en mi clase se pueden retirar Kiko ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Si te vas Yo también me voy ¿Mesero? A mí me traes un helado de frutilla con dulce de leche Yo quiero uno de solo chocolate Y uno de chocolate Lo que sí es que no sé si traigo mucha plata Ay, no te preocupes El de chocolate no me lo traigas El de chocolate no me lo traigas ¿Y siempre te llamar igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No se gana muy bien pero me da para dormir ¿A mí? Vecina ¿Tiene wifi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar Y después lo pagas ¿Y todos juntos o separados? ¿Por qué sí? Sí, decime Que si vos me podés prestar 5 mil pesos, amigo Parece que se está intercortando ahora Pará, a ver, decime Si vos me podés prestar 5 mil pesos No te escucho bien, parece que se está cortando Si vos me podés prestar Pasa que lo estás escuchando, Rubén ¿Vos lo escuchás? Sí ¿Prestale vos? No, no, no A ver, y esta pregunta es solamente para inteligentes ¡Cachetes! ¿Mande? Una pregunta para inteligentes ¿Pregunta de lo que quiera? Si en una carrera hay 50 caballos Y uno muere, ¿cuántos quedan? 49 No, queda uno porque los demás siguen corriendo ¿Yo le hago otra pregunta para inteligentes? A ver Hay 3 chicas caminando Una gorda, una alta y una flaca Cada una lleva un paraguas ¿Cuál de las chicas se moja? Obvio, la gorda No La flaca No ¿Entonces? ¿Y quién te dijo a ti que estaba lloviendo? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Uy, amigo! ¡Mira, mira, mira! ¿Tú conoces a esta chica? ¡Jajaja! ¡Jajaja! de la puerta de mi casa. Estas son mis escaleras. Esta es la puerta de mi apartamento. Mi heladera. Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Acá está mi mujer descansando. Y este, este soy yo. ¡Cornudo! Estoy podrido de que me digan cornudo. El próximo que venga y me diga cornudo le rompo la cara. ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo, soy tu amigo. Me dijo amigo. Amigo es el ratón del queso. El queso sale de la leche, la leche sale de la vaca. La vaca tiene cuerno. ¡Me dijo cornudo! ¡Fates! Traje empanadas. ¿Tú cuántas quieres? Ninguna. Ah, bueno. ¿Y tú? Me como una. Perfecto. ¿Y tú? Me como tres. Este defecto soy el viejo. Le siempre quieres más. Uy, el vecino mentiroso. Voy a ser como que no lo veo. Oye, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué haces, vecino? Ah, yo muy bien. Fíjate que vengo de la selva. ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo y siento que me muerde en el cuello. ¿Ah, sí? Y era una cudebla. Entonces le agarré y le mordí el cuello también. Y le dije, ¿ves lo que se siente? Pero eso no es todo. Seguía comiendo y a mi izquierda escucho un rugido. Y era un león. Mira vos. Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo. Entonces, ¡pah! Detiré su manazo. Mirá. Ah, y justo cuando estaba tomando mi gaseosa, se me acerca un oso polar enorme. Loco, basta. Basta, basta, basta. Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar. ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares. Eso fue lo que le dije. ¿Tú qué haces acá? Cuántate la cara. No, te tengo que contar. Oye, ¿ella no está, Pidi? ¡Pidi! Ah, qué vergüenza. Mándale un WhatsApp. Ah, ok. ¡Pidi! ¡Acá yo acá! ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! Soy el doctor, idiota. Tenés que decirme cómo te sentís. Si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, perdón, perdón, perdón. Hijo mío. ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? Pues, por favor, los dos brazos iguales. Muy buena elección, hijo mío. ¿Cuánto hablar? ¡Sos de salamón! Hola, Kiko. Soy la novia de Tommy. Te hablaba porque mañana es su cumpleaños y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sophie. Soy Lucía. Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? Cuando ensayas una exposición. Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Kiko y hoy les voy a hablar sobre el sistema digestivo. Haz momentos de exponer. Hola, mi nombre es Sistema Digestivo y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko. No. ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez. ¿Y no pensaste en tu madre cuando entraste a robar a la zapatería? Sí, sí, pensé en ella, pero no había zapato de mujer. ¿Eh? Vétemelo preso. No, 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 no. Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué más había parte egocéntrico? ¿Qué? Perfecto. Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor. Muchas gracias. Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H. Pero Kiko no tiene H. ¿Y es lo que dije, no? Y yo te estoy diciendo a ti que te calles. Y tú te callas. Entre ti te jodas del interés. ¡Cállate! Está fallando el internet, amor. Se va. Ah, igual que vos. Nah, es como vos, que regresa cuando se le da la lana. No, es como vos, que tengo que insistir para que regrese. No, es como vos, que se va sin avisar. Es como vos, que se conecta, pero nunca responde. Yo no respondo. Ya está. ¡Ándate! Volvió. ¿Volvió? Como vos, arrastrándote. ¿Tú te sabes el chiste de no, yo tampoco? No. ¿Yo tampoco? Kiko, Kiko. ¿Qué? Nombrame fruta con la letra C. ¡Mango! ¿Para, y la ciudad dónde está? En la cascala. Amigos como estos, ¿los consigo en Dismatch? ¡Ja, ja, ja! ¿Para, y la ciudad dónde está? A propósito, Sumario. Sí, dígame. ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí. O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos. Sí, señor. Estamos hablando del mismo muerto, Sumario. Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López. Ese es el señor Contreras. ¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? Sí, sí. Pero, ¿cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera. Pero sos un pelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hami! ¡Pero no es importante! Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocaba el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? O ayer. Ah, bueno, ese no es el chiste La cosa es que, si lo toqué ¿Cómo que tocastela? Espérate, espérate, sigue tu celular No solo lo toqué, sino también lo manejé Manejártela Espérate, espérate No solo lo manejé, también lo choqué Lo tocártela Espérate, espérate No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto Espérate, tranquilo Lo mejor es que yo lo voy a apagar Y al menos eso, ¿quién lo va a apagar? ¿Tú lo vas a apagar? Yo lo voy a apagar Cuati, ¿qué haces? ¿Qué flujero enfriar? ¿Cuando te pides un favor a la juventud de ahora? Mi amor, ya que estás en la cocina, traeme un poquito de jugo Qué fastidiosa Servir el jugo de nuevo en otro vaso ¡Mamá, ya estoy lejos! ¿Qué le den una silla? ¡Pero no es mi pierna! Muy bien, entregaron todos, ¿no? ¡Kiko! ¿Qué? ¡Beli! ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? ¡Tengo otros alumnos! ¡Y yo tengo otras materias! ¡Ah, no! ¡Ey, jovencito! ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Tú qué pasa? Es que me junté con amigos ¡Claro! Perdiendo el tiempo Con que conocí el D-Match ¡Ah, con los del D-Match! ¡Ah! ¡Hubieses empezado por ahí! Quedate tranquilo Tráeme la tarea mañana ¡Muchas gracias! ¿Cómo se saludan Dos latinos? ¿Qué hace, mamá? ¿Cómo se saludan Dos japoneses? ¿Ah, pero un latino Y un japonés? Ya llegué, mi amor Me contó un pajarito Por ahí Que tenés nueva secretaria Sí, comenzó hace dos días ¿Y tiene buena cola Tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntas eso, mi amor? Ni me he fijado Mira, conmigo no te hagas El idiota, ¿eh? A mí no me mientas ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando No he tenido tiempo Ni de verlo ¿Y cómo se viste? Ah, se viste muy rápido Lo que digo yo Me voy a hacer un tatuaje Lo que escucha mi abuela Yo no sé ustedes Pero yo no quiero entrar al cielo Lo que escucha mi papá Quiero ser un vago Y que me mantengan toda la vida Lo que escucha mi mami Me voy a dedicar A saltar bancos A tomar en las esquinas Y a pegar de tiros a cualquiera ¿Cómo me está diciendo? ¡Ey! ¿Qué? Así no, agarra el vaso ¡Ey! ¿Qué? Sírvete en el vaso, idiota ¿Ah? Buenas ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada Y por la tarde descanso ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... Oye papi ¿Qué pasó? ¿Tú crees que se puede viajar al pasado? Obvio Tu mamá lo hace cuando discutimos Pregúntale a ella ¿Listo? Nombre No me acuerdo Fecha Hoy ¿En qué batalla murciana Podemos la parte? En la última El río Ni lo corre En qué estado Rígido ¿Lo hace? Listo ¿Se falleció? Doctor ¿Qué pasó? Lo llamamos urgente Voy para allá ¿Qué está pasando aquí? Ay, ayúdeme doctor Mi hijo se está ahogando Doña Estelita ¿Qué le pasa a su hijo? Se acaba de tragar una moneda De cinco pesos Y se la toroca Ayúdame hijo Vos me conoces Acuérdate de mí Claro, claro que me acuerdo de usted Claro que me acuerdo de usted Doña Estelita ¿Sí? Me ganó unas papas Ay, este nene pesado Ah, te ganaste unas papas Y las papas anteriores ¿La compraste en este kiosco? Eh, no Bueno, te quedaste sin papas Mis papas Fuera de mi kiosco Fuera de mi kiosco Doctor Ah Una pregunta Doña Estelita ¿Su hijo nació en este hospital? Eh, no ¡Pero se quedó sin hijo Vieja pesada! ¡Fuera de mi hospital! ¡Fuera! Mis papas Bueno La persona que me tocó para el intercambio Tiene una goda Se quitó la goda Está vestido de morado Ahora de verde Se puso una chaqueta Se acaba de pegar un tiro Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? Ayúdame, yo, yo, yo Cacheres, te escucho Ahí viene el canguro Con una flor en el culo ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera Está bien, profesor Ahí viene el canguro Con una flor en la pestaña Porque si la trae en el culo Mi maestro me regaña ¡No! Cacheres, ¿por qué lloras? Cuate, es que ahora tenemos El examen de matemática Y yo no estudié nada de la tabla Ah, pero vos si sos bruto, ¿eh? Mira Arrancá un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones acá en el cuello En la camisa Y a medida que la profe vaya preguntando Vos vas chequeando Y vas respondiendo ¡Eso voy a hacer! Bien, chicos Ahora vamos con la tabla del tres, ¿ok? Ayúdame, yo, yo, yo Cacheres Con entusiasmo A ver, empezamos Tres por uno Tres Tres por dos Seis Tres por tres Nueve Cien por ciento Algodón Amor, amor Yo te voy a preguntar algo Y vos me vas a responder Con una sola palabra ¿Vale? Dale Ok ¿Algo tierno? Gatitos ¿Algo dulce? Chocolates ¿Algo sexy? A vecina Ah, no, 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 no Mi amor, no, no, no Era una sola palabra ¡Qué pelotur! Ah, no sabía que aquí vivía el jefe Del suministro de luz de todo el país Ah, no te olvides de dejar las luces prendidas Para que piensen que hay gente Profe Eh, yo pasé de año No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno ¿Qué? ¿A mí? Voy para una fiesta ¿Todo el mundo va? Vos no vas ¿Pero por qué? Si va todo el salón Vos no sos todo el salón Vos sos mi hijo Sobre mi cadáver De esta casa no sale nadie ¡Te voy a enojar! Enojate Luego se te va a pasar Yo soy infeliz No te preocupes Yo también era infeliz a tu edad Pero me saco buena nota Es tu obligación Te voy a decir a mi papá Dile, si me dice algo Yo le doy su fiesta a los dos Te voy a dar motivos Para que llores Me encantó dormir con vos Creo que seríamos muy buenos Viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno Todos los días Maldito convenido Así que eres panadero Dime que se siente tocar tantos chulos Que hacen 15 panecillos en una esquina Una pandilla Un panadero sin ganas de trabajar ¿Es un baguette? ¿En qué se parece un panadero a una pistola? En que los dos hacen pan ¿Cómo ando señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Más bien? ¿Cuánto está en el chorizo? Señor, voy a preguntarle por su chorizo ¿Cuánto está su chorizo? ¿Todo bien? Una vez en la escuela Un compañero me dio unas palmaditas en la espalda Pero no le di mucha importancia que digamos Entonces después de eso Todos se la pasaron pateándome la cola en la escuela ¿Llegando a mi casa? Mami Me duele la cola ¿Y eso mi amor? En el colegio todos se la pasaron pateándome Pateame ¡Mami! Mire señora Lo que necesita su marido Es paz absoluta Descanso y total relajación Así que le voy a recetar estas pastillitas Para que pueda dormir 12 horas seguidas Gracias doc ¿Y cómo se las doy? No señora Las pastillas son para usted Ay Dios, ¿quién anda ahí? Un gato Ah, ok Un momento Los gatos no pueden hablar Ay, es verdad que me hizo Miau Ah, sí es un gatito Y como ya escucharon Los jóvenes son el futuro del país Kiko ¿Qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta Y seré el primer hombre en caminar por el sol Pero Kiko En el sol hace un poquito bastante calor ¿Es que soy estúpido? No voy a ir de día Voy de noche Ay, pero que tarado Muy bien Cachetes Ande Si yo le regalo dos gatos Y después le regalo dos más Y después dos más ¿Cuántos gatos tiene? Siete No, no, ¿cómo siete? Presta atención Si yo te regalo dos gatos Y después te regalo dos gatos más Y después dos gatos más ¿Cuántos gatos tienes? ¿Siete? ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo A ver A ver Te regalo dos manzanas Y después te regalo dos Y después te regalo dos más ¿Cuántas manzanas tenés? Seis Bien Bien, bien, seis ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo Si yo te regalo dos gatos Y después vuelvo a darte dos gatos más Y después te regalo dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué estás ahí? Es que mi mamá me castigó Ahora me va a escuchar ¿Qué miras? Todo por defenderte, boludo Hola, buen día Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén Perfecto ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado Muy bien ¿Desactosada o con leche entera? Con leche entera ¿Rai o normal? No sé, normal ¿Todo va a querer con crema batida? No, solo quiero un café con leche Sí Entonces sin chispas A ver, a ver Solo quiero un café con leche, por favor ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé Traeme un café con leche ¿Va a querer un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! Solamente Ok Ok, o sea, ¿ya sin leche? No, con leche ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo, traje Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche Muy bien ¿Le gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche, solamente Ok ¿Va a querer servilleta? No, solo quiero un puto café ¿Con leche o sin leche? Con leche Te estoy diciendo que con leche Solo quiero un café con leche ¿Es tan difícil entender eso? Ah, ok, entiendo ¿Tiene tarjeta estable? No, solo quiero un café ¿Con leche o sin leche? ¡Oh! ¡Mami! ¡Ay, qué! ¡Me saqué 10 en la prueba! Ahora sí puedes darme mi premio ¿Eso es en serio? Ah, sí, ¿cómo lo ves? Dame un segundo Hola, profe Mi hijo me acaba de enseñar una prueba en la que se sacó 10 ¿Esto es real o se copió de nuevo? No, señor, esta vez no se copió Yo lo vi contestar solito la prueba Muchas felicidades Ay, muchas gracias, profe Yo no te la puedo creer ¡Por fin te pusiste a estudiar! Te daré un premio ¿Qué crees? Queda un llegado de 200 dólares Muy fácil ¿Cómo que muy fácil? Mira esto DailyTooth ¿Estos son 200 dólares? Ahora te explico ¿A vos te gusta mirar mucho videitos en YouTube, no? Sí Y te molesta mucho que haya publicidades, ¿no? Sí Bueno, ¿qué pasa si ahora te digo que vas a poder disfrutar de YouTube Premium gratis? Mira, acá puedes buscar tu canción favorita y sin anuncios que es lo mejor Así no te interrumpen tu momento de inspiración Pero esto no es todo Si vas a la función de ventana emergente Puedes seguir mirando el video y escuchando tu canción Aunque estés en otras aplicaciones Todo esto tan solo con descargar la app en Google Play y App Store Si usas DailyTooth, puedes ahorrar todo el dinero que gastarías en YouTube Premium cada mes Sí Y cada mes ahorras 11 dólares Sí Significa que en cada año vas a ahorrar más de 130 dólares Sí Y cada mes vas a ahorrar más y más y más ¡Ay, sí! Y de paso seguís estudiando y así me traes más 10 Bien, chicos, vamos con aves, ¿ok? Vos ¿Mande? A la vista de esta extremidad Adiviname su nombre, su especie y su número de crías por ni dada ¿Todo eso como una sola patita? Obvio Nah, pues al menos me hubiese traído todo el cuerpecito Ok, quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre y tu apellido, por favor Adiviname ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta en este mugroso y porquería de banco Señor, cálmese y con más respeto, por favor, no le voy a permitir ¿Qué importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia ¡Ay, por favor, grosero, más respeto! En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería que le tengo bronca Señor, ¿qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido, me llamó sucia A usted le dijo porquería Y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco ¿Ah, sí? Déjeme que lo atiendo ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea, que usted es el mugroso gerente ¡Sí, señor! Me acabo de ganar la lotería y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco Y esta asquerosa está poniendo tramas, ¿no? Claro, como siempre ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Felipe y Melissa ¿Tipo de sangre? Ay, como veas a ver, es un tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95 87 53 22 ¿Número de referencia de un amigo? 11 58 79 83 27 ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto ¿Puedo decirte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir ¿Cuánto te lo estabas haciendo? Tardaste mucho, amigo, para la próxima Está bien, está bien, cuídate, pásala bien ¿Y ahora dónde vas? ¿A la casa de Andrés? ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto ¿Dónde queda tu cuarto? Ay, qué día largo hoy Pobre tío ¿Qué le habrá pasado al tío? Permiso, señor Sí, adelante Para comentarle que su primo acaba de fallecer Me acaba de llamar la familia ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín Mis máximas condolencias Sí, sí, gracias Ay, no me la conté Yo la escuché decir anoche Pobre tío Ay, no me digas que esté, nene No le voy a decir nada Mi mujer vaya a pensar que estoy loco Pobre abuelita No, nos jodamos con esto Pero no, son ideas mías Vamos a dormir, vamos a dormir Permiso, señor Para comentarle que acaba de fallecer su madre, señor ¿Y mamá? Le atropelló un camión cuando se encontraba Cruzando la calle, señor Mis máximas condolencias ¡Ay, Dios mío! Pob de papi Ay, lluvia, no Esto puede traer accidentes Ay, se me cayó la sal Un gato negro ¿De dónde viene el ataque? Ay, mi amor No me calentas algo para comer Y me pasaron cosas terribles A vos te pasaron cosas terribles Y a mí, que el plomero se me murió en la puerta ¿Qué es esto? Buenas, buenas Uf, cuánto residente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el día internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La tierra es redonda? Algunos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Y, cuate? ¿Cómo estuvo las preguntas? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco Pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera, algunos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí ¡Yo hoy salgo! Muy bien ¿Cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Algunos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpeo la puerta Y listo Dale, dale Está la puerta abierta igual, amigo Bueno, entonces si es hora Porque si no No voy a poder golpear ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano No, papi Tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos Ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado Pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz ¿Eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? Es más, ahora se me da la gana De ir a hacerte la cena ¿Eh? Bello, mi amor ¿Eh? ¿Cómo tienes eso? Mami, ¿tienes un corta uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami, ¿tienes un corta uñas? Yo tenía uno Pero ustedes todo agarran, todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa no puedo comprar nada Porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano son iguales Kiko ¿Qué, pa? Voy a la clínica, ya vengo ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ah, ¿verdad que eres médico? Chao, pa Kiko, saca la basura Limpia tu habitación Lava los platos Limpia el baño Y anda a sacar al perro ¿Cuál es el equipo que querías? El dos se va, ¿por qué? ¿Me lo vas a confiar? No, solo quería saber si estaba sordo Y de pronto se armó una pelea y yo me metí Y para, nos metimos, nos metimos porque yo estaba ahí con él En una de esas Y en una de esas metí la mano al bolsillo y saqué mi arma Sacamos Sacamos los dos, sí, porque yo estaba ahí con él Pero como eran muchos, me agarraron entre todos y me desarmaron No, pero espera Nos desarmaron a los dos, sí Nos desarmaron porque yo estaba ahí con él Y me agarraron entre cuatro Y me violaron No, yo ya ahí ya me había ido Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto, muchas gracias Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón Lo dije en voz alta Ay, perdón ¿Creciendo? Sí, te he un libro ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores Guau, ¿y dónde lo compraste? Me lo sabé de la biblioteca Gorda, ya no me queda mucho tiempo Ay, no, gordo, no digas eso ¿Me amaste toda la vida? Sí, mi amor, toda la vida también ¿Siempre estuve en tus pensamientos? Sí, gordo, siempre estuviste en mis pensamientos ¿Me fuiste infiel alguna vez? El doctor dijo que no hablaras mucho Ay, gorda, decime, ya no me queda Tres veces ¿Tres veces? Sí, amor Bueno, con 25 años de casados No importa ¿Cuándo fue la primera? Bueno, ¿te acordás cuando pusiste tu restaurante? Sí ¿Y te cayeron dos inspectores de la DGI? Sí ¿Y te acordás cuando le dije al inspector Ven, inspector, que le enseñó los papeles Y después se fue sin los papeles, sin nada, muy tranquilo? Sí Bueno, ahí Ay, gorda Al menos me salvaste de la multa ¿Y la otra vez? ¿Te acordás cuando en el mismo restaurante nos quisieron robar? Sí Y yo le dije al ladrón Venga, señor, que acá les doy la plata en el guardito Sí Y después se fueron sin un peso, sin un mango No, no llevaron nada Sí Bueno, ahí también Ay, gordita Al menos me salvaste de que me roben ¿Y la otra vez? Bueno, ¿te acordás cuando quería ser presidente del club y te faltaban 300 votos? Ah, no, eso es suerte C-c-c-c-c-c-c- C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-